Este no es solamente uno de esos videos que pasan una vez cada un milenio, sino que literalmente nunca antes pasó. A lo largo de todos los años que llevo creando contenido en este canal, nunca había hecho un video de este estilo. Y este va a ser el primero y probablemente el último. Verán, los voy a poner en contexto. Resulta que recientemente se estuvo empezando a esparcir un rumor, bueno, no sé si un rumor, pero estoy viendo que esto se repite cada vez más y más y en más cantidad, en la que literalmente se me está acusando a mí de que soy un fanboy de Apple. Cada día más fanboy de Apple. Tienes que ser demasiado fanboy y estar demasiado mareado para realmente creerte toda la certa de que dijiste el genial video, bro, nada más espero que no te vuelvas como x creador que por obvias razones que no tiene nada que ver con este canal no vamos a mencionar que es el acrópido durísimo Apple. Recientemente estuve viendo en muchos de los comentarios que obviamente esto viene de gente que no me sigue, que se empezó a esparcir y a repetir el rumor de que yo soy un vendido, de que soy fanboy de Apple, de que soy fanboy de esta marca. Y a ver, algo que tengo que decirles es que este video no va a ser respondiendo comentarios de hate ni nada de ese estilo, más bien en realidad voy a usar esto que me estuvo pasando últimamente mucho y de verdad no tienen ni idea cuánto, tanto en TikTok como en YouTube me lo dicen. Y bueno, entre un comentario likeado y otro como que se empieza a armar un cúmulo de gente que te empieza a decir lo mismo. Así que este video no va a ser para enfocarme en todos los comentarios de hate porque sería una falta de respeto para toda la gente que me apoya y que me está comentando cosas excelentes y la verdad es que ahora es cuando más lo estuve notando. Sino que más bien esto es una excusa para obviamente responder a todo eso que se está diciendo pero también para explicarles cuáles son los valores que yo tengo en este canal. Porque es un video que desde que empecé el canal nunca hice y que desde hace tiempo lo llevo pensando y es como, claro, yo sé cuáles son mis valores, pero nunca se los he contado a ustedes. Y obviamente hacer este video antes me hubiera ahorrado muchos otros problemas a futuro, pero bueno, nunca es tarde para hacerlo. Y acá déjenme darles un consejo a todos aquellos que quieren crear contenido o que ya son creadores de contenido. Una herramienta esencial que todos los creadores de contenido necesitamos es un buen convertidor de video. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de tener un video que queremos publicar y que lo tenemos en un formato que nuestro editor no lo lee o que el teléfono lo grabó en un formato medio chino? Y de hecho muchas personas sin saber qué hacer pierden el contenido. Pero saben, Uniconverter es una aplicación que es compatible con todos los formatos de videos y que es capaz de convertirlos de un formato a otro rapidísimo. Y no se preocupen por, che, voy a perder calidad, se va a ver peor el video cuando lo convierta porque en este caso no se pierde calidad, es la misma y soporta 4K, 8K y hasta HDR. Esta es la opción mainstream más barata que vamos a encontrar hoy en el mercado y que también cuenta con funciones de inteligencia artificial que los va a sacar de un apuro para por ejemplo editar un video o hasta hacer los recortes automáticamente. Estoy seguro de que muchos de los que están viendo este video también crean contenido como yo y esta es una buena herramienta que deberían tener instalada. Cliquen en el link de la descripción y me van a estar apoyando y bueno, continuemos con el video. Pero bueno, empecemos hablando sobre mi fanatismo hacia Apple porque al parecer para muchas personas soy un extremo fanboy y últimamente para mucha gente me empecé a volver un fanboy de Apple. ¿Hace cuánto tiempo no me llamaban fanboy de una marca? Uff, muchísimo. Pero hay una razón para eso y les voy a explicar por qué. Verán, algo que estuvo pasando últimamente en mi canal es que empecé a comprar muchos productos de Apple, por así decirlo, de forma seguida y empecé a hacer muchos videos hablando sobre esta marca. Ya sea sobre cosas buenas o sobre cosas malas. Pero claro, yo supongo que esto viene de que últimamente estuve haciendo muchos videos reiteradamente y que también me he comprado bastantes productos del ecosistema. Tengo el iPhone, tengo los AirPods, tengo una PC de Apple que literalmente la compré como una inversión para hacer contenido y obviamente apenas la tenía la empecé a explotar. Empecé a hacer muchos videos y en una época se llenó de un montón de videos sobre productos de esta marca como por ejemplo la Mac Mini. Y claro, ahí inmediatamente mucha gente me empezó a llamar fanboy. Veía que habían muchos videos de un producto de Apple que yo me acababa de comprar más que además hablaba de las noticias, de lo que pasaba con esta marca. Y miren, a todos los que me dicen que soy fanboy de Apple o que me estoy volviendo fanboy de Apple o los que tienen miedo de si me estoy volviendo fanboy o que me están pagando. Número uno, Apple no creo que le pague a un argentino y si le pagara a uno no creo que me elijan a mí. En tercer lugar, ¿me he vuelto fanboy de Apple? La respuesta es obviamente no. Y es que número uno, si estoy hablando mucho de Apple en estos últimos meses es porque literalmente estuvieron siendo muy controversiales. Estuvieron sacando un nuevo iPad, estuvieron teniendo polémica con la Vision Pro. Por otro lado, todos los productos de Apple que tengo me los he comprado yo y obviamente creo que es natural querer aprovecharlos para hacer contenido. O sea, soy un canal de tecnología y qué mejor que hacerlo cuando lo acabo de comprar yo donde les puedo dar mi opinión honesta. Por ejemplo, hace poco me compré la Mac Mini y como me la había comprado yo puedo tener la opinión que yo quiera y si mi opinión fue buena fue honesta ¿por qué automáticamente tengo que ser fanboy de Apple? Yo creo que ahí hay un valor agregado en el que alguien que se acaba de comprar un producto y que le gustaron ciertas cosas y te lo está diciendo literalmente al que le dolió el bolsillo fue a mí. Por lo tanto, si yo tengo que hablar mal de un producto que me acaba de literalmente doler el bolsillo no me va a doler decirlo. Y también mucha de esta confusión y de los comentarios likeados viene de la opinión popular. Y es que a ver, acá hay algo que tenemos que hablar seriamente y que les voy a dejar en claro desde este video en adelante porque así va a ser siempre. Así he sido siempre y así voy a seguir siendo. Y es que uno de mis valores principales que yo tengo en este canal es no dejarme influenciar tanto por lo que diga una marca como por lo que diga la opinión pública. Es decir, si la opinión pública está literalmente volviéndose loco por un producto y todo el mundo se está volviendo loco por ir a comprarlo y está diciendo, ah no, este es el producto bueno definitivo y a mí personalmente no me generó lo mismo que al resto de las personas y hay otro producto que me generó algo mejor o que a mí me gustó más lo voy a decir y no me importa que me vayan a decir porque también considero que eso es algo valioso. O les voy a dar un ejemplo, mis top de teclados. Mi top de teclados a lo mejor no es la opinión popular. De hecho, me ha caído literalmente hate de gente diciéndome, ah no, seguro no recomendás este teclado porque te pagan o seguramente no estás ni siquiera informado. ¿Todo por qué? Porque no recomendé el teclado que a esta persona le gusta que me está comentando o porque no recomendé el teclado que literalmente todo el mundo está hablando en el mundo de los teclados. Y por ejemplo, yo en ese top les recomendé teclados que yo les dije que compraría, que en mi opinión y que si yo me tuviera que gastar mi dinero lo haría y no cambió mi postura. Mi esencia siempre fue contarles mi forma de ver las cosas y creo que eso es lo que hace divertido este canal. Porque si no, imagínense que todos los creadores de contenido de tecnología repitiéramos lo mismo. Y ojo, con esto tampoco digo que todo el tiempo hay que defenderla un popular opinión, pero yo cada tanto tengo una popular opinión y no tengo miedo de decirla, no tengo miedo de contárselas y ver las cosas de otra forma. Y esto es algo que en el contenido de Apple es en donde más se ve reflejado. Hay una opinión popular muy fuerte que siempre se posiciona contra Apple que es el fandom de Android o más bien yo más que fandom de Android le diría hate hacia Apple. Básicamente la mayoría busca meterse con Apple. Literalmente la mayoría de las personas sostiene que todo lo que se diga malo acerca de la marca o acerca de uno de los productos de la marca es lo que aprueba la opinión pública de la gente. Y esto es algo que ya me tiene un poco harto. Y acá algo que quiero que les quede claro es que yo siempre que hablo bien o mal de un producto ya sea de Apple, de cualquier producto, pero bueno, como estamos hablando principalmente de esta marca vamos a mencionar sobre esta marca. Por ejemplo, si yo digo que a mí me gustó cierto producto como los nuevos iPads es literalmente mi opinión. No me fijé en cuál fue la opinión pública aprobada para repetirlo. Lo que diga la mayoría de personas sobre algo no me importa. Yo les voy a dar mi opinión. Y si a mí me gustan los nuevos M4 de las iPad Pro y quiero un iPad Pro se los voy a decir porque a mí personalmente me gustó y veo algo que a lo mejor muchas de esas personas que están en la opinión pública aprobada no la ven. Y esa es literalmente mi opinión más sincera y honesta. No me importa qué tan bien estén hablando de otros productos. No me importa cuánto hate tenga la marca. No me importa cuál es la frase que tengo que decir para quedar bien. Así que a todas esas personas prepárense porque les va a seguir doliendo porque cuando Apple haga algo que a mí me guste lo voy a mencionar. Y obviamente cuando Apple la cague la voy a decir porque la he dicho y la digo en todos los noticieros. Y es más, vayámonos al extremo. ¿Cuál es el problema de que hayan canales que sí sean fanboys de Apple? ¿Qué daño le está haciendo la gente? Si a ellos les gusta mucho un producto son fanboys de una marca ¿Cuál es el problema? No, pero es que literalmente vos estás comprado todos tus videos son publicidades. Y esto es otra cosa de la que tenemos que hablar. Y es que literalmente en mi momento menos brand friendly es cuando más me están diciendo que estoy vendido que estoy vendiendo mis videos que yo por poco soy una opinión comprada y que a ustedes les quieren recomendar cosas malas porque a mí me están pagando para eso. A lo que yo les pregunto ¿Cuántos videos de cosas que me hayan enviado marcas han visto en este último año? Todas las consolas que tengo en la época que hice contenido de consolas me las compré yo. Hasta la Mac Mini y los AirPods me los he comprado yo. Y es que a ver, yo creo que este es un momento ideal para hablar sobre el criterio que yo tengo con este canal. Porque sí, aunque no lo crean yo tengo mis propios valores y esos valores son los que yo respeto. La primera es que no, no estoy fanatizado por ninguna marca ni estoy enamorado por ninguna marca. Más bien lo que pienso del mercado de tecnología en los últimos meses es que es muy aburrido. Por otro lado, mi opinión no está comprada con ninguna empresa ni está hecha para quedar bien con ninguna empresa y de hecho les voy a dar un dato curioso. Durante los últimos meses a lo mejor he llegado a ser menos atractivo para muchas marcas. Porque a ver, les voy a dar un simple ejemplo con la sección de noticias. Cada semana yo les traigo las noticias buenas o malas de cada marca y claro, obviamente las marcas no quieren que ustedes sepan las noticias malas que tuvo su marca. Entonces solamente yo por mencionarla probablemente muchos equipos de marketing dejen de considerarme para una colaboración o para enviarme algo. Y ni hablar de esas noticias en las que hay que tomar una postura como lo que pasó con Samsung hace unos meses que estaban empezando a bloquear los teléfonos del mercado gris. En tercer lugar, si un video está patrocinado ustedes lo van a saber y no hay forma de que no lo sepan porque al inicio del video lo voy a mencionar o al final del video también. Y por otro lado, creo que es bastante obvio que no se pueden meter con un creador por trabajar con ciertas marcas o más bien enojarse porque patrocinó un video. Más bien es una buena señal porque el creador que ustedes siguen y apoyan está pudiendo vivir de eso. Les voy a decir una simple cosa y es que YouTube no me paga lo suficiente para vivir hoy. Simplemente cada tanto me vienen publicidades y con esas publicidades yo estoy viviendo. YouTube no es suficiente para vivir acá en Latinoamérica. Por lo que no veo mal que yo siendo el dueño de mi canal que yo fui el que trabajó y el que consiguió esto durante años de esfuerzo elegir con mi criterio con qué marcas trabajar y con qué otras marcas no trabajar. Esto lo claro, ya sé que la mayoría de ustedes de la gente que me sigue a mí lo entiende y hasta incluso lo banca pero bueno, también estuvo apareciendo bastante bobito en estos últimos meses y tengo que aclararlo. Y por último, el valor más importante que tengo es que siempre les voy a dar mi opinión real. Ya sea si la opinión es buena y va en contra de todo lo que están pensando el resto que es mala o hasta incluso si está alineada con la opinión popular. La cuestión es que yo siempre les voy a dar mi punto de vista y mi opinión sobre lo que está pasando sobre el nuevo lanzamiento sobre el nuevo producto sobre el producto que provee y me importa darles mi opinión en serio no encajar con la opinión pública ni tampoco encajar con las marcas. Y por último y lo más importante yo creo que mucho de las personas que se ofenden en mis videos que comentan esas cosas o que también pueden llegar a pensar cosas malas es porque se toman mis videos o las cosas que yo digo como la verdad absoluta y es que esto es algo que yo considero que está muy mal. Estamos muy acostumbrados a subir a ciertos creadores a un pedestal y que lo que ese creador dice es la verdad absoluta y no. Quiero que sepan que todos los videos que vean de mí no van a ser la verdad absoluta ni tampoco pretendo que la sean. Tampoco estoy buscando decirles que ah no, lo que yo estoy diciendo es lo que es y todo el que piense diferente está completamente equivocado. Yo no busco con mis videos probar que tengo la razón no busco probar con mis videos que soy superior a nadie ni busco armar un fandom que repita lo que yo digo. No chicos y si piensan así por favor paren empiecen a buscar otros creadores empiecen a informarse y a ver otras cosas. Mi visión sobre el contenido que creo es apasionarlos como a mí me apasiona este mundo y como a mí me puede llegar a apasionar, enamorar o incluso disgustar algo que pasó o un producto que probé. Literalmente a mí me gusta entretenerlos y hablar sobre lo que está pasando o sobre lo que estamos probando. Siempre mi contenido yo lo hago bien intencionado para ayudarlos a ustedes en lo que pueda o mínimo para informarlos o entretenerlos un rato aunque sea. Y últimamente en muchos videos les he dicho que el PC de Ming está de vuelta y eso es lo que estoy empezando a volver a hacer. Estoy volviendo a hacer los videos de teclados que hacían mis inicios estoy volviendo a hacer mis videos de PC que hacían los inicios estoy empezando a volver a hablar de componentes y obviamente todos los que quieran acompañarme en mi contenido van a ser bienvenidos. Así que chicos este es uno de esos videos que nunca hago y de hecho nunca hice. Y nada locos quiero decirles que últimamente estuve recibiendo mucho apoyo de parte de ustedes y los estoy leyendo me encanta ver sus comentarios y esperemos que en algún momento lleguemos a algo más grande. Gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video y bye.